Esos que se presumen que son los reyes de la comunicación Andan de casa en casa, dan las cosas y hasta le echan su pilón Esos que se levantan, muy tempranito nada más a fastidiar Pierden todo su tiempo, que deberían de usarlo más en trabajar Que la pobre Lupe, ya no tiene lana, se la gasta un chupe Y su viejo Manuel, el compadre Pepe, es un coscolino Y por ahí lo vieron, con otra mujer La verdad es que cansado estoy El píjate, píjate, píjate Píjate, píjate, píjate No puede ser Que no quiero ir nunca jamás El píjate, píjate, píjate Creo que un día de estos voy a enloquecer Píjate, 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 píjate Un grupo, el heredero de Tierra Caliente Así nomás Es Tierra Caliente Pobre cuñado Que es un mantenido Nunca ha sabido Lo que es trabajar Un viejo de alejo Que es retepedante Que tiene un amante Que no va a arruinar La verdad es que cansado estoy El píjate, píjate, píjate Píjate, píjate, píjate No puede ser Que no quiero ir nunca jamás El píjate, píjate, píjate Creo que un día de estos voy a enloquecer La verdad es que cansado estoy El píjate, píjate, píjate Píjate, píjate, píjate No puede ser Que no quiero ir nunca jamás El píjate, píjate, píjate Creo que un día de estos voy a enloquecer Píjate, píjate, píjate Píjate, píjate, píjate Gracias por ver el video